¡Oigan, amigos! ¡Despienden! ¡Ralph! ¿Te volviste loco? Enciende los motores y pisa el acelerador, señorita, porque la nave ya va a despegar. Ralph, ¿qué cosa tratas de decir? Iremos al Internet. ¡Vamos y comencemos con ustedes en Internet! ¡Oh, super! ¡Wow! ¡Mira todo esto! Es el milagro más maravilloso que he presenciado. Soy la barra de búsqueda. ¿Qué les ayudo a encontrar hoy? Eh... ¿Empleo? ¿Empaque? ¿Empacar? No, ¿verdad? ¿No hay duda? ¿No hay mejor precio? Ergonómico, herbología, error. Yo pienso que solo trata de adivinar qué vas a decir. Mi autoyenado está un tanto agresivo. A ver yo, llévanme a un sitio web súper intenso y alocado. Oh, solamente hay un resultado. ¡Ay, por favor! ¿Princesas y personajes de caricatura? ¡Bájala! ¡Oh! ¡Tú vienes con nosotros, niña! ¡Hola! ¡Wow, wow! ¡Tranquilas! También soy princesa. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Tienes cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te envenenaron? No. ¿Un hechizo? No. ¿Te atraparon o esclavizaron? No, todas están bien. Llamo a la policía. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque vino un gran hombre a salvarte? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí, es una princesa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!